En el enlace provincial Lojabla se trató el tema 7 años de la Revolución Ciudadana, para lo cual intervino la gobernadora de la provincia de Loja, Verónica Ojeda Valareso, con el fin de hablar sobre las políticas públicas implementadas por el gobierno en la provincia de Loja. Esta semana listos para iniciar con esa energía positiva, pues más aún, que celebramos este 15 de enero estos 7 años de Revolución Ciudadana. Claro, en Loja, bueno, desde que llegó a la presidencia el mandatario, el presidente Rafael Correa, se ha dado una revolución en todos los ámbitos. Tenemos una revolución educativa, una revolución en salud, en vialidad, en obras en servicio a la comunidad y en transparencia. Se ha conformado un gobierno sólido, competitivo y sobresaliente a nivel de toda la región, por lo que se han roto muchos modelos y paradigmas. Y la gestión de este gobierno ha sido tomada inclusive como ejemplo por otros países a nivel global, a nivel mundial. Esta revolución ciudadana no solamente ha cambiado al país, ha cambiado la forma en que la gente ve a este gobierno. Y lo más importante de todo es que esta revolución continúa, esta revolución sigue, esta revolución avanza. Este gobierno de la revolución ciudadana ha logrado perennizar una inversión pública histórica en el Ecuador, priorizando el desarrollo humano y la producción. La misión solidaria de Manuel Espejo ha mejorado las oportunidades y condiciones de vida de todas las personas con discapacidad. Garantizamos el acceso a la educación de calidad con modernas escuelas del milenio, implementadas con tecnología de punta. Asimismo, intervino la asambleísta Miriam González, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el tema de la revolución educativa en el país. Que partimos con una nueva ley de educación orgánica e intercultural y una ley de educación superior. Estos cambios realmente han revolucionado una de las fortalezas que es para el desarrollo del país la educación. Y dentro de ello pues hemos visto ese fortalecimiento al ser humano en la preparación, porque realmente para lograr el desarrollo del país tenemos que preparar al ser humano y esta es una prioridad que tenemos dentro del Plan Nacional de Buen Vivir. Bueno, basándonos justamente en mejorar la cantidad de educación en el país enmarcada dentro del cambio de la nueva matriz productiva, tenemos realmente que preparar a los nuevos profesionales. Y estas nuevas creaciones de estos cuatro emblemáticos programas del país, como son la creación de estas cuatro universidades, ha sido muy importante porque realmente vamos a tener la presencia de una verdadera educación de calidad y que todavía Lojas se va a beneficiar con dos extensiones o subsedes que es muy importante. Una de ellas es justamente la Universidad Nacional de Educación, que vamos a tener una subsede en el Cantón Calvas y en la extensión de la Universidad de las Artes aquí en el Cantón Loja, ya que nuestra provincia, distinguida siempre por la cultura, por ser la capital musical del país, contamos justamente con el elemento humano, ya que familia se entera, se dedica a la arte y qué mejor que hoy tengan una profesión de calidad. Así se cumplió el programa provincial Loja Habla. Avanzamos, patria. Avanzamos. 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 Avanzamos.